El coco es una fruta tropical versátil y rica en nutrientes que ha sido parte integral de las dietas de muchas culturas a lo largo de los siglos. Su pulpa, agua, leche y aceite son consumidos y utilizados en todo el mundo por sus numerosos beneficios para la salud y propiedades únicas. En este artículo, exploraremos 10 propiedades y beneficios del coco que quizás no conocías, destacando por qué este fruto es un superalimento que merece un lugar en tu dieta. 1. Hidratación efectiva agua de coco. Una bebida naturalmente isotónica. El agua de coco es el líquido claro que se encuentra en el interior de los cocos jóvenes. Es una bebida naturalmente isotónica, lo que significa que contiene electrolitos en proporciones similares a los fluidos corporales. Estos electrolitos, como el potasio, el sodio y el magnesio, ayudan a rehidratar el cuerpo de manera más efectiva que el agua sola, lo que hace que el agua de coco sea una excelente opción para reponer los líquidos y minerales perdidos durante el ejercicio o en climas cálidos. Rehidratación rápida. Un vaso de agua de coco puede proporcionar hasta 600 miligramos de potasio, más que una banana. Esto la convierte en una excelente opción para atletas o personas que buscan una alternativa natural a las bebidas deportivas comerciales. Además, el agua de coco es baja en calorías y no contiene azúcar añadida, lo que la hace aún más atractiva para quienes buscan opciones saludables. 2. Mejora de la salud cardiovascular. Reducción del colesterol. El aceite de coco, a menudo demonizado por su alto contenido de grasas saturadas, en realidad puede tener efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Estudios han demostrado que el consumo moderado de aceite de coco virgen puede aumentar los niveles de colesterol HDL, colesterol bueno, en la sangre, lo que ayuda a mantener el equilibrio del colesterol y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Control de la presión arterial. El potasio presente en el agua de coco también contribuye a mantener la presión arterial en niveles saludables. Al contrarrestar los efectos del sodio en el cuerpo, el potasio ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que puede reducir la presión arterial y, en consecuencia, disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. 3. Propiedades antioxidantes. Combate el estrés oxidativo. El coco contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, reduciendo el daño causado por los radicales libres. Estos antioxidantes incluyen vitamina C, ácido cafeico y ácido fenólico. Consumir coco regularmente puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Protección de las células. Los antioxidantes presentes en el coco no solo ayudan a proteger las células del daño, sino que también pueden mejorar la función inmune al fortalecer las defensas del cuerpo contra infecciones y enfermedades. Esto convierte al coco en un aliado poderoso para mantener la salud general y el bienestar. 4. Apoyo a la salud digestiva. Fibra dietética. La pulpa de coco es una excelente fuente de fibra dietética, que es esencial para mantener un sistema digestivo saludable. La fibra ayuda a promover la regularidad intestinal, previene el estreñimiento y puede contribuir a la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad. Mejora de la microbiota intestinal. La demás, el coco contiene ácidos grasos de cadena media, MCT, que tienen propiedades antimicrobianas y pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Esto es importante para la digestión adecuada y la absorción de nutrientes, así como para la prevención de infecciones intestinales. 5. Apoyo a la pérdida de peso. Estimulación del metabolismo. Los MCT presentes en el aceite de coco pueden tener un efecto termogénico, lo que significa que ayudan a aumentar el metabolismo del cuerpo y promueven la quema de calorías. Esto puede ser beneficioso para quienes buscan perder peso o mantener un peso saludable, ya que un metabolismo más rápido facilita la pérdida de grasa. Control del apetito. El consumo de MCT también puede ayudar a controlar el apetito, reduciendo la ingesta calórica total al aumentar la sensación de saciedad. Al incluir aceite de coco en las comidas, puedes prolongar la sensación de saciedad y evitar el exceso de bocadillos entre comidas. 6. Mejora de la salud de la piel y el cabello. Hidratación y protección de la piel. El aceite de coco es conocido por sus propiedades hidratantes y emolientes. Puede ser utilizado como un humectante natural para la piel, ayudando a mantenerla suave e hidratada. Sus propiedades antimicrobianas también pueden ayudar a tratar afecciones de la piel como el acné y el eczema. Cuidado del cabello. Cuando se aplica al cabello, el aceite de coco puede ayudar a reducir la pérdida de proteínas, fortalecer el cabello y mejorar su brillo y suavidad. También puede ayudar a tratar el cuero cabelludo seco y reducir la caspa. 7. Propiedades antimicrobianas y antivirales. Defensa contra infecciones. El coco contiene ácidos grasos como el ácido láurico, que se convierten en monolaurina en el cuerpo. La monolaurina tiene propiedades antimicrobianas y antivirales que pueden ayudar a combatir infecciones causadas por bacterias, virus y hongos. Apoyo al sistema inmunológico. Consumir coco regularmente puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, proporcionando una defensa adicional contra patógenos dañinos y reduciendo la incidencia de enfermedades comunes. 8. Regulación del azúcar en la sangre. Mejora de la sensibilidad a la insulina. El consumo de coco puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que es crucial para el manejo adecuado del azúcar en la sangre. Esto es especialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2 o aquellas en riesgo de desarrollar la enfermedad. Control del azúcar en la sangre. La fibra presente en la pulpa de coco también ayuda a regular la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo, evitando picos y caídas bruscas en los niveles de azúcar. Esto ayuda a mantener niveles de energía más estables y reduce los antojos de azúcar. 9. Apoyo a la salud ósea. Minerales esenciales. El coco es una buena fuente de minerales esenciales como el calcio y el magnesio, que son fundamentales para la salud ósea. Estos minerales ayudan a mantener la densidad ósea y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Mejora de la absorción de nutrientes. El consumo de coco también puede mejorar la absorción de otros nutrientes importantes para la salud ósea, como la vitamina D y el fósforo, asegurando que el cuerpo obtenga los nutrientes necesarios para mantener los huesos fuertes y saludables. 10. Beneficios cognitivos y neurológicos. Apoyo a la salud cerebral. Los MCT en el aceite de coco pueden ser una fuente de energía rápida para el cerebro. Esto es especialmente relevante para personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ya que puede ayudar a mejorar la función cognitiva y reducir la progresión de los síntomas. Mejora del estado de ánimo. Algunos estudios sugieren que los MCT pueden tener efectos positivos en el estado de ánimo y el bienestar mental al proporcionar una fuente constante de energía para el cerebro. Esto puede ayudar a mejorar la concentración y reducir el estrés y la ansiedad. Conclusión. El coco es mucho más que una fruta tropical deliciosa. Es un superalimento lleno de propiedades y beneficios para la salud. Desde mejorar la hidratación y la salud cardiovascular hasta fortalecer el sistema inmunológico y apoyar la salud cerebral, el coco ofrece una amplia gama de beneficios que pueden mejorar tu bienestar general. Ya sea que lo consumas en forma de agua, pulpa, aceite o leche, incorporar coco en tu dieta puede ser una excelente manera de aprovechar sus múltiples beneficios. Como con cualquier alimento, es importante consumirlo con moderación y como parte de una dieta equilibrada. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.